¿Cómo hacer que todos te respeten? 20 claves para ser respetado. Hermano, en muchas situaciones sociales y profesionales, hay títulos, cargos y rangos que imponen respeto a través de un estatus ganado. Así que dicho esto, ¿deberías respetar ciegamente a tus profesores, a tu jefe o incluso a tus padres? ¿Y si esas personas no se comportan de manera respetable? ¿Y si se aprovechan de su posición? Bueno, aquí está la cosa. La edad o la posición no deberían ser un requisito previo para ganarse el respeto. Se trata más bien de cómo se comporta alguien, de su actitud hacia los demás y de sus acciones. Respetar es prestar atención a las palabras, sentimientos, pensamientos, ideas, deseos o necesidades de otra persona. Hermano, todos queremos que los demás nos respeten, pero el respeto es algo que tenemos que ganarnos. Si quieres ser feliz y tener éxito, aprender a ganarte el respeto de los demás debería ser un objetivo importante. Y déjame darte un pequeño consejo antes de iniciar con las 20 claves. Bro, debes hacer que los demás te respeten. Si quieres respeto y que nadie te diga qué hacer, tienes que hacerte fuerte. Y si quieres hacerte fuerte, es importante que tengas en cuenta estos puntos. 1. Haz honor a lo que dices. A nadie le gusta una persona deshonesta o poco fiable. Una persona respetada es aquella que es honesta en sus comunicaciones y en la que se puede confiar para que haga lo que promete. Esta es, con mucho, una de las acciones más importantes que puedes tomar para empezar a ganarte el respeto. Si en el pasado te tomabas los compromisos a la ligera, no vuelvas a hacerlo. Cumple tus promesas. Llama cuando digas que vas a llamar, entrega los trabajos a tiempo y cumple tu palabra. Si por alguna razón no puedes cumplir un compromiso, asegúrate de abordarlo como es debido y compénsalo. 2. No hagas perder el tiempo a los demás. 3. Hermano, si respetas el tiempo de los demás, ellos respetarán el tuyo. Esto incluye no llegar tarde a las citas, no pasar las reuniones hablando de cosas inútiles, ir al grano rápidamente, plantear los problemas enseguida, ser conciso y, por supuesto, facilitar a los demás la toma de decisiones. Sobre todo cuando están más ocupados que tú. 3. No hables mal de los demás. Ya sea en un entorno profesional o social, no es apropiado hablar mal de los demás. Así no te ganarás el respeto de nadie. Si no estás contento con alguien o con lo que hace, habla con esa persona y soluciona las cosas en privado. No hables a sus espaldas. Es el tipo de comportamiento que atrae los cotilleos y la negatividad. No solo te perjudica a ti como persona, sino también a la otra parte, tanto si te das cuenta como si no. Sé honesto y transparente cuando te comuniques con los demás. Actúa siempre como si la persona de la que hablas estuviera a tu lado. 4. Deja de disculparte sin motivo. Decir lo siento constantemente sin pensarlo dos veces no hace que te respeten mucho. Hay un momento y un lugar para las disculpas. A veces cometes errores que afectan a los demás y por eso les pides disculpas. Pero deja de decir lo siento por cualquier cosa. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que simplemente asiente con la cabeza rápidamente y parece estar de acuerdo con todo lo que dices? Se nota que no están pensando mucho en lo que dices. Al cabo de un rato, todo pierde sentido, porque se limitan a decir que sí a todo. Los que discrepan educadamente y se defienden son más respetados que los que repiten como loros lo que dicen los demás. Es importante tener una mente propia. No tengas miedo de defender lo que crees. Al mismo tiempo, asegúrate de hacerlo de forma respetuosa. 6. Deja de ser demasiado amable. Distingue la amabilidad de tener que hacer siempre cosas por la gente. Intentar contentar a todo el mundo no te llevará muy lejos. Ser un posilánime es muy indeseable si tu objetivo es ser respetado. Por no mencionar que, si eres demasiado amable con todo el mundo, todo el tiempo, algunas personas pueden llegar a pensar que no eres auténtico. Si no quieres hacer algo, dilo. Si tienes una opinión contraria y sabes de corazón que tienes razón, dilo. Ser asertivo de forma educada, cortés y respetuosa te hará ganar el respeto de los demás incluso cuando no estés de acuerdo con ellos. 7. Habla cuando te maltraten. Cuando ves injusticias a tu alrededor, ¿las ignoras para evitar la confrontación? A veces no tienes más remedio, pero hay momentos en los que tienes que defender a los demás, sobre todo cuando no pueden defenderse por sí mismos. No tengas miedo de enfrentar a alguien de vez en cuando, siempre que lo hagas de forma diplomática. 9. Sé tú mismo. Es mejor ser una versión original de uno mismo que un duplicado exacto de otra persona. La gente respeta a las personas que son originales. Demasiadas personas se esfuerzan demasiado por ser alguien que no son. Y al final, no tienen sentido de la identidad. Descubre quién eres y qué representas. Lo que el mundo necesita son más personas que sean fieles a sí mismas. No clones de los demás. 10. Anticípate a las necesidades de los demás. Haz cosas por los demás sin que te lo pidan. Esto demuestra que eres una persona considerada y que hace que los demás te vean de forma más positiva. Por ejemplo, si sabes que a tu pareja le espera un día terrible en el trabajo, limpia la casa y prepárale la cena. Tomar un poco de iniciativa de vez en cuando para facilitarle el día a alguien te hará ganar respeto. 11. Cree en tus ideas. No descartes tus ideas, aunque te parezcan divertidas, raras o poco ortodoxas. Abrace su creatividad y siga adelante con sus ideas. Si lo haces, conseguirás algo grande y los demás se preguntarán, ¿cómo lo has hecho? La cuestión es que mucha gente tiene grandes ideas, pero la mayoría tiene miedo de llevarlas a cabo porque parecen demasiado descabelladas. 12. Preocuparte por los demás hasta cierto punto. Aprender las habilidades de la empatía es una forma importante de respetar a los demás y hacerse respetar a uno mismo. Presta atención a lo que te rodea y a las personas que forman parte de tu vida, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo. Preocuparse genuinamente por los demás demuestra que no solo te centras en ti mismo, sino que tienes la capacidad emocional de prestar atención y dar ayuda cuando sea necesario. 13. Sé bueno en lo que haces. A todo el mundo le gustan las personas competentes, especialmente las que presenten su mejor trabajo en todo momento. Puede que estés empezando en tu profesión, pero eso no significa que no merezcas respeto. Se trata de empezar poco a poco y construir a partir de ahí. Es mejorando y adquiriendo experiencia como uno se afianza y se gana el respeto de los demás. No es un proceso de la noche a la mañana, pero con el tiempo se ganará el respeto de la gente. Número 14. Aporta valor real. Tanto si forma parte de una comunidad, una empresa o un grupo de amigos, si puede encontrar formas de ofrecer valor a los demás, será respetado y apreciado. El valor puede presentarse de muchas formas, pero al final se trata de ofrecer algo que ayude a resolver un problema. Así que crea algo de valor y la gente te respetará. Número 15. Ofrece tu ayuda aunque no la necesiten. Para ser respetado y fiable, ofrece tus talentos y esfuerzos a proyectos que necesiten ayuda, tanto si ayuda a su familia, a sus amigos o a su comunidad. Hacer algo bueno es una forma estupenda de ganarse el respeto. Los demás tomarán nota de sus contribuciones y eso elevará la opinión que tienen de ti. Ofrécete voluntario para hacer cosas que realmente necesiten hacerse, no solo cosas que puedas hacer bien. Número 16. Controle sus emociones. Asegúrate de controlar tus reacciones instantáneas a las cosas que te provocan emociones, ya sean buenas o malas. Claro que está bien ser tú mismo y mostrar entusiasmo, pero recuerda que las personas respetadas saben distinguir entre responder y reaccionar. Esto último no es un buen hábito. Número 17. Ser inspirador. Puedes ser inspirador hablando a los demás de tus pasiones. Y también puedes ser inspirador animando a los demás a seguir sus sueños, metas y visiones. Además, demuestra que tienes fe en ellos. No seas egoísta. En el mundo moderno, vivimos en un caos en el cual la salud mental ha decaído. Así que da un poco de ánimo. Número 18. Aprenda a decir no. Probablemente ya hayas oído esto antes. Pero, en serio, no te sientas culpable por decir no de vez en cuando. No tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que alguien te pide. Especialmente si se trata de un superior o un cliente. A veces, se te respeta más cuando dices no, en lugar de aceptar algo. Cuando dices no, demuestras que no tienes miedo a admitir que valoras tu tiempo y que no tienes tiempo para todo. Si quieres saber más sobre cómo decir no, hace poco hicimos un video sobre el tema. Puedes consultar el enlace a ese video en el área de descripción más abajo. Número 19. Trátate con respeto. Es curioso que muchos de nosotros busquemos el respeto de los demás, pero ni siquiera nos respetamos a nosotros mismos. Pero si quieres que los demás te respeten, primero tienes que respetarte a ti mismo. Todos tenemos nuestros días malos, así que no siempre es fácil. Pero cuando tengas un discurso negativo sobre ti mismo, recuerda tus puntos fuertes y aprende de tus errores. Número 20. Respetar a los demás. Si quieres ser alguien respetado, tienes que respetar a los demás. No trates a nadie de forma diferente por su aspecto, su procedencia o su punto de vista. En el fondo, todos somos iguales. Todos anhelamos respeto y reconocimiento. En resumen, el respeto es un reflejo directo de cómo tratas a los demás. En otras palabras, el verdadero respeto se recibe a través del verdadero respeto que se da. Es una calle de doble sentido. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles de los puntos de esta lista te suenan más? ¿Conoces otras formas de ganarse el respeto? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Idea básica de Skincare para hombres. Obtén tu glow up. Hoy tenemos un video especial enfocado en los hombres principiantes que desean adentrarse en el mundo del Skincare. Sabemos que cuidar de tu piel puede parecer abrumador al principio, pero con la información correcta y una rutina sencilla, puedes lograr una piel saludable y radiante. En este video, te guiaremos a través de los conceptos básicos del cuidado de la piel masculina y te proporcionaremos una rutina diaria que puedes seguir. Antes de sumergirnos en los detalles de la rutina de cuidado de la piel, es importante comprender por qué cuidar tu piel es esencial. La piel es el órgano más grande de tu cuerpo y actúa como una barrera contra las amenazas ambientales. A medida que envejecemos, nuestra piel comienza a mostrar signos de desgaste como arrugas, manchas y pérdida de firmeza. El cuidado de la piel no solo mejora tu apariencia, sino que también contribuye a tu salud general. Así que el primer paso en tu viaje de cuidado de la piel es identificar tu tipo de piel. Esto es fundamental, ya que determinará los productos y la rutina que más te convienen. Las principales categorías son piel grasa, piel seca, piel mixta y piel sensible. Aquí hay una forma rápida de determinar tu tipo de piel. Piel grasa. Si tu rostro tiende a ser brillante y con poros dilatados, es probable que tengas piel grasa. Piel seca. Si sientes tirantes, descamación o enrojecimiento, tu piel es seca. Piel mixta. Si tienes áreas grasas en la zona T, frente, nariz y barbilla, y áreas secas en otras partes de tu rostro, tu piel es mixta. Piel sensible. Si tu piel se irrita fácilmente, es sensible. Ahora que conoces tu tipo de piel, es hora de establecer una rutina de cuidado diario. Te proporcionaré una rutina básica en tres simples pasos para comenzar. Antes de continuar, aclaro que puedo sugerir esto, pero es importante que asistas con un dermatólogo si te quedan dudas o tienes alguna afección en la piel. Paso 1. Limpieza. Hermano, la limpieza es crucial. Debes lavar tu rostro dos veces al día, por la mañana y por la noche. Utiliza un limpiador suave que sea adecuado para tu tipo de piel. Esto eliminará el exceso de grasa, suciedad y cualquier contaminante que tu piel haya acumulado. Aquí te dejo algunos de los limpiadores más reconocidos que puedes utilizar según tu tipo de piel. 1. Piel normal. Cereby Hydrating Cleanser. Este limpiador suave es perfecto para mantener la piel normal, equilibrada e hidratada. 2. Piel grasa. Neutrogena Oil-Free Acne Wash. Este limpiador combate el exceso de grasa y ayuda a prevenir el acné. 3. Piel seca. Cerephil Gentle Skin Cleanser. Es suave y no reseca la piel. Ideal para la piel seca que necesite hidratación adicional. 4. Piel sensible. La Roche-Posay Tolerant Hydrating Gentle Cleanser. Este limpiador es hipoalergénico y perfecto para pieles sensibles. 5. Piel mixta. Biori Port Charcoal Cleanser. Ayuda a equilibrar áreas grasas y secas y a limpiar profundamente los poros. 6. Piel mixta. Paso 2. Hidratación. La hidratación es esencial para mantener la piel equilibrada. Después de limpiar tu rostro, aplica una crema hidratante diseñada para tu tipo de piel. Esto ayudará a prevenir la sequedad y mantener la piel suave. Algunos de los hidratantes más reconocidos que puedes utilizar según tu tipo de piel. Número 1. Piel normal. Neutrógena Hydra-Bus Water Gel. Este gel hidratante es ligero y proporciona una hidratación equilibrada. Número 2. Piel grasa. Seraphite PM Facial Moisturation Lotion. Es libre de aceite y ayuda a hidratar sin obstruir los poros. Número 3. Piel seca. Usaring Repair Cream. Esta crema es intensamente hidratante y excelente para combatir la sequedad. Número 4. Piel sensible. Aveno Ultra Calming Nourishing Night Cream. Está diseñada para pieles sensibles y proporciona una hidratación suave. Número 5. Piel mixta. Clinique Dramatically Different Moisturation Gel. Ideal para equilibrar la hidratación en zonas grasas y secas. Paso número 3. Protección solar. La protección solar es clave para prevenir el daño solar y el envejecimiento prematuro de la piel. Aplica un protector solar con un SPF de al menos 30 cada mañana, incluso en días nublados. Bien, ahora vamos a adaptar tu rutina para abordar problemas específicos según tu tipo de piel. Para piel grasa. Considera un limpiador con ácido salicílico para controlar el exceso de grasa. Busca una crema hidratante sin aceite para evitar que tu piel se vuelva más grasa. Para piel seca. Utiliza una crema hidratante rica que contenga ingredientes como la glicerina o el ácido hialurónico. Evita los productos que puedan resecar aún más tu piel, como los limpiadores a base de alcohol. Para piel mixta. Aplica productos específicos para cada área, como una crema hidratante más ligera en la zona T y una crema más rica en las áreas secas. Para piel sensible. Opta por productos sin fragancia ni ingredientes irritantes. Realiza una prueba de parche antes de usar nuevos productos para asegurarte de que no irriten tu piel. A medida que te adentras en el mundo del cuidado de la piel, puedes considerar algunos adicionales para abordar problemas específicos. Exfoliación. La exfoliación es importante para eliminar las células muertas de la piel y destapar los poros. Utiliza un exfoliante una o dos veces por semana. Evita exfoliar en exceso, ya que esto puede irritar la piel. Tratamientos específicos. Si tienes problemas de piel específicos, como acné o enrojecimiento, puedes incluir tratamientos dirigidos, como ácido salicílico o niacinamida. Consulta a un dermatólogo antes de usar tratamientos más intensos. Mascarillas. Las mascarillas faciales pueden ser una adición ocasional divertida. Elige una que se adapte a tu tipo de piel o problema específico, ya sea hidratación, purificación o iluminación. Ahora, hablemos de algunos consejos adicionales para optimizar tu rutina de cuidado de la piel. Dieta y agua. Lo que comes y bebes tiene un impacto directo en tu piel. Consume una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas, magras y grasas saludables. Mantente bien hidratado. Descanso y estrés. El sueño adecuado y la gestión de estrés son esenciales para una piel saludable. Intenta dormir al menos 7 horas por noche y encuentra formas de manejar el estrés, como la meditación o el ejercicio. No toques tu cara. Evita tocarte la cara innecesariamente, ya que esto puede transferir suciedad y bacterias a tu piel. Limpieza adecuada. Lava tus almohadas regularmente y limpia tus brochas de maquillaje para evitar la acumulación de bacterias. Consulta a un profesional. Si tienes problemas de piel persistentes o preocupaciones graves, consulta a un dermatólogo. Ellos pueden ofrecerte tratamientos y asesoramientos personalizados. En resumen, cuidar de tu piel es esencial. Sin importar tu género, con una rutina diaria básica que incluye limpieza, hidratación y protección solar, estarás en camino para mantener una piel saludable y de aspecto joven. Recuerda que cada piel es única, así que adapta tu rutina según tu tipo de piel y necesidades. Considera tratamientos adicionales si es necesario y sigue un estilo de vida saludable para complementar tu rutina de cuidado de la piel. Aprovecha el poder del cuidado de la piel para sentirte seguro y saludable en tu propia piel. Tu futuro yo te agradecerá por ello. Estas 7 cosas están destrozando tu motivación. Elimínalas ahora. Hermano, en el mundo actual, no solo las cosas, sino que también las personas pueden destruir tu motivación. Los constantes comentarios negativos de las personas seguramente te pasarán factura con el tiempo. Por tanto, se vuelve fundamental rodearse de personas positivas. Antes de iniciar, quiero que entiendas que el pensamiento positivo es la clave para mantenerse motivado. Así que, sin más, comencemos. Número 1. Crear excusas. Hay un millón de razones para no hacer algo. Tienes miedo de hacer un cambio. Siempre encontrarás razones para justificar tu cómodo estilo de vida. Por ejemplo, digamos que estás trabajando en un empleo aburrido que no te entusiasma ni te inspira. Sueñas con desarrollar una carrera más satisfactoria, pero te cuesta renunciar a la comodidad y estabilidad que tienes ahora. Cada vez que piensas en dejar tu trabajo, se te ocurre una lista de excusas que te mantienen bloqueado. Este hábito destructivo acaba con tu motivación. Poner excusas, por grande o pequeñas que sean, te disuade de alcanzar tus sueños. Nunca creces ni mejoras, porque siempre encuentras razones para postergar los riesgos que debes asumir. Así que deja de poner excusas. Puede haber un millón de razones para no hacer algo, pero solo necesitas una para seguir adelante. Si quieres algo más de tu vida, nada debe interponerse en tu camino. Cuantas más excusas pongas, más difícil te resultará cambiar de verdad. Así que deja de lado las excusas y persigue lo que más te importa. Número 2. Idolatrar a los famosos. ¿Idolatras a las personas de éxito? ¿Te maravillan las cosas increíbles que han conseguido? Si quieres tener éxito, es importante encontrar personas cuyas historias te desafíen e inspire. Puede que admires a famosos, artistas o líderes naturales. Puede que respetes la sabiduría que han adquirido o las habilidades que han aprendido. Pero tienes que recordar que las personas de éxito siguen siendo personas. Hace algún tiempo, estaban en tu lugar, admirando a todas las personas a las que admiraban. Por aquel entonces, no estaban seguros de su futuro y dudaban si tenían lo que hacía falta para triunfar. A pesar de sus preocupaciones y temores, forjaron su propio camino, perseveraron el fracaso y crearon su propia definición del éxito. Cuando se idolatra a las personas de éxito, se las trata como a personajes más grandes que la vida. Aunque no hay nada malo en admirar su éxito, recuerda que tú también puedes conseguir tus objetivos a largo plazo. Al igual que cualquier persona de éxito, puedes trabajar duro, invertir muchas horas y hacer realidad tus sueños. Respeta a las personas que te inspiran, pero no idolatres sus logros. La envidia nunca te llevará a ninguna parte en la vida. Pero si crees en ti mismo y aprendes de tus mentores, puedes perseguir una versión del éxito que sea única para ti. Número 3. Planes complicados. La planificación es un rasgo valioso, pero demasiada planificación puede disminuir tu motivación. Muchas personas pierden horas de su tiempo eligiendo lo que van a hacer, en lugar de hacerlo realmente. Puede que planifiques cada minuto de tu horario, puedes fijarte docenas de objetivos pequeños y concretos, puedes preparar rutinas complejas e inspiradoras, pero a menos que actúes según tus intenciones, esos planes son una pérdida de tiempo. Esta es una trampa común, en la que muchas personas caen sin darse cuenta del daño que están haciendo. ¿Confías tanto en tus horarios, estructuras y rutinas, pero estás avanzando realmente hacia tus objetivos? ¿O estás diseñando planes, simplemente porque tienes miedo de empezar? La verdad es que, puede que estés utilizando tus planes y objetivos como cualquier otra pérdida de tiempo. Por fuera, parece que estás haciendo algo constructivo, pero en realidad no estás dando ningún paso adelante. De hecho, te estás atascando con todo tipo de responsabilidades imaginarias. Cuanto más detallados son tus planes, más presión recae sobre tus hombros. Sin darte cuenta, estás creando tareas y problemas que no necesitas resolver. Puede que estés complicando en exceso tus problemas, porque no crees en tu capacidad para afrontarlos. Ninguna planificación puede sustituir al coraje y la determinación. Puedes hacer los planes más detallados, pero la única forma de conseguir tu objetivo es pasar a la acción. Eso no significa que todos los planes sean una pérdida de tiempo. Los calendarios, las hojas de cálculo y las listas de tarea son herramientas fantásticas para mantenerse organizado y eficiente. Al principio, estas herramientas pueden ayudarte a saber qué tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo. Pero una vez que comprendes los retos que tienes ante ti, ya no hay tiempo que perder. Deja a un lado los calendarios. Guarda tus hojas de cálculo y empieza a avanzar de verdad hacia tus objetivos. Número 4. Suposiciones prejuiciosas. Muchas personas justifican su falta de logro haciendo suposiciones precipitadas sobre los demás. Ves a gente que ha conseguido más que tú. Asumes que han tomado atajos para llegar a donde están. Puedes que infravalores sus logros. Puede que culpes su éxito a su educación o a su buena suerte. Pero tus juicios no son más que mecanismos defensivos que te permiten justificar tus fracasos personales. Este mal hábito no solo distorsiona tu visión del mundo, sino que también destruye tu motivación. Te lleva a creer que la suerte es la única razón por la que alguien tiene éxito. Pero cuanto más valor le das a la suerte, menos importante parece trabajar duro e invertir en tu éxito. Con el tiempo, esta mentalidad negativa disminuye tu motivación para trabajar y superarte. Si estás convencido de que el trabajo duro no te hace ganar nada en la vida, ¿por qué invertir tiempo y esfuerzo en tus objetivos? Por suerte, esto no podría estar más lejos de la realidad. El tiempo, el esfuerzo y las inversiones emocionales son componentes esenciales de cualquier historia de éxito, vengan de donde vengan. La gran mayoría de las veces, las personas encuentran el éxito porque se han comprometido con sus objetivos y no se han detenido ante nada para alcanzarlos. Si quieres motivarte, cambia tu visión de las personas de éxito. No pasa nada por admitir que han hecho más que tú. Puede que no lo veas desde fuera, pero todas las personas de éxito han dedicado muchas horas, han puesto todo su corazón en su trabajo y han perseverado ante el rechazo y el fracaso. Han hecho lo que a ti te da miedo hacer, y esos riesgos les han permitido encontrar la felicidad y el éxito. Cuanto más mérito atribuyas a los demás, más capacidad tendrás para cambiar y mejorar. Si otras personas pueden trabajar duro y tener éxito, tú también puedes. Número 5. Identificar los defectos. Nada mina tu motivación más rápido que la autocrítica. Cuando algo no sale como quieres, puedes atacar tus puntos débiles y exagerar tus fracasos. Puede que se culpe por cada error y jure que nunca volverá a fallar. Puede que pienses que te estás motivando para hacerlo mejor la próxima vez, pero esta dura autocrítica suele dañar tu motivación. ¿Por qué? Porque estás minando tu autoeficiencia. Cada vez que criticas, cada vez que criticas tus fracasos, creas presión, estrés y dudas. Todo lo cual pesa en tu mente y reduce tu confianza. Es difícil tener fe en uno mismo cuando uno se fija constantemente en sus defectos. Si quieres aumentar la motivación, la confianza y la fe en ti mismo, tienes que encontrar formas más constructivas de aprender y mejorar. Por ejemplo, en lugar de criticar tus errores, intenta fomentar tus progresos, incluso si fracasas. Destaca las áreas en las que has cambiado o mejorado. Este pequeño pero significativo hábito te recuerda que merece la pena creer en ti. Proporciona pruebas de tu crecimiento, lo que te motiva a trabajar duro y perseverar. Está bien tener grandes expectativas de ti mismo. Es bueno que tengas objetivos elevados, pero tienes que apoyarte, animarte y alentarte. Incluso cuando fracasas, tienes que creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. En última instancia, es tu autoestima la que te motiva a alcanzar tus mayores aspiraciones. Número 6. Permanece quieto. La motivación está estrechamente relacionada con el movimiento, la emoción y el cambio. A menudo, las experiencias más motivadoras son las que cambian tu perspectiva y despiertan tu interés. Tu cerebro se siente atraído de forma natural por las experiencias emocionantes y originales. Sin embargo, muchas personas se privan de estímulos nuevos o emocionantes. Por ejemplo, muchos trabajadores se sientan en el mismo sitio y miran fijamente la misma pantalla durante horas y horas. Durante la primera hora, tu cerebro puede estar interesado en el trabajo que tienes delante, pero ese interés se desvanece rápidamente. Tu cerebro empieza a desear algo nuevo, algo interesante, emocionante o único. No tiene por qué ser un cambio drástico. No hace falta que viajes por todo el mundo cada vez que tu cerebro se aburra. Pero deberías darle energía regularmente cambiando de entorno o de enfoque. Mientras que pasar horas en un mismo lugar puede minar tu motivación. Algunos hábitos sencillos, como salir a la calle o hablar con un compañero de trabajo, pueden mejorar tu estado de ánimo y reavivar tu interés. Durante estos pequeños descansos, proporcionas a tu cerebro un alivio muy necesario de esas actividades aburridas y monótonas. Además, un cambio de aires o una conversación animada requiere habilidades diferentes y ponen en funcionamiento áreas del cerebro que antes no utilizabas. Cada uno o dos horas, dale a tu cerebro algo que le entusiasme. Tómese un descanso de cinco minutos, salga a pasear o inicie una conversación. Cada uno de estos hábitos le hará sentirse motivado y con energía, sin importar lo aburrido o perezoso que se sienta. Número 7. Eludir responsabilidades. Muchas personas pierden la motivación porque no están dispuestas a asumir la responsabilidad de sus errores. Cuando algo sale mal, no piensan en lo que hicieron mal. La culpa es de la vaca. En su lugar, culpan a sus programas, a sus compañeros de trabajo o algo que estaba fuera de su control. Este mal hábito crea una desconexión entre los objetivos que se fijan y los progresos que logras. Eres incapaz de mejorar porque no puedes identificar los fallos evidentes de tu trabajo. En otras palabras, asumir la responsabilidad de tus fracasos es una parte importante de la construcción de la motivación y el logro del éxito. Cuando asumes un error, identificas oportunidades de mejora. Utilizando esa información, puedes crear un camino claro hacia el éxito. Así pues, asume la responsabilidad de tus errores. No asumas que tus herramientas o tus compañeros de trabajo son la razón por la que no has encontrado el éxito. Muchas de las personas con más éxito lograron grandes cosas con menos recursos de los que tienes ahora. Trabaja con lo que tienes. Hermano, aprende de tus errores. Porque seas quien seas. Tu felicidad y tu éxito son tu responsabilidad. 15 razones para no salir con madres luchonas. La cruda realidad. Salir con una madre soltera es una relación potencial y madura. Pero también viene con muchas complicaciones. Toda madre soltera siempre pone a sus hijos por encima de ti. Y siempre serán su primera prioridad. Junto con los hijos, también puede haber posibilidades de que ella esté coparrentando y su expareja juegue un papel importante en su vida. Por lo tanto, debes sentirte cómodo con todas estas cosas antes de perseguir una relación. Aquí están las señales de advertencia o desventajas que vienen cuando decides salir con una mujer con hijos. Las madres solteras son el tipo de mujeres que siempre cancelan citas en el último momento. Siempre hay algo que se interpone en el camino de un hombre que pasa tiempo con ella. Es difícil tener una relación con ella porque nunca está presente. Por lo general, en una relación el hombre termina en último lugar detrás de sus hijos. Su trabajo, el automóvil, el fregadero de la cocina, el inodoro obstruido e incluso el perro recibe más atención y afecto que un hombre involucrado con una madre soltera. Cualquier hombre que se involucra con una madre soltera termina siendo un suplente en una relación y rara vez es llamado a jugar. 3. Ella cree que el mundo gira a su alrededor Una madre soltera es una de las mayores narcisistas en la escena de citas. A menudo piensa que un hombre tiene que abandonar todo en su vida para ser parte de la suya y la de sus hijos. Son tan egoístas que no creen que un hombre tenga necesidades, deseos o una vida propia. Solo se supone que está allí para darle todo lo que ella quiere en la vida. 4. No disponible emocionalmente La mayoría de las madres solteras no pueden formar una conexión íntima con un hombre, porque sus sentimientos están invertidos en otras personas. Por lo general, su enfoque principal está en sus hijos. Además de dedicarse a sus hijos, la mayoría de las madres solteras han entregado su corazón a alguien más, al padre de sus hijos. Esos sentimientos que todavía tiene por él siempre impedirán que se acerque a ti. Siempre habrá cierta distancia entre una madre soltera y el nuevo hombre en su vida. 5. El ex o el padre biológico siempre está presente Un hombre que sale con una madre soltera no lidia solo con una madre soltera. También lidia con su expareja o el padre biológico del niño. Este tipo siempre está rondando como un helicóptero tratando de bloquearte. Algunos de estos tipos todavía creen que tienen una oportunidad de volver con ella. Otros simplemente no quieren verla feliz. Muchos de estos tipos quieren pelear por ella. En serio, es un juego que están jugando entre ellos. Y seguirán jugando ese juego entre ellos hasta que sus hijos cumplan 18 o 21 años. 6. Tienen ex obsesivos El ex novio de una madre soltera por lo general seguirá molestando y fastidiándola. Simplemente no vale la pena lidiar con estos hombres y sus inseguridades. Estos ex y padre de sus hijos pondrán a sus crías en tu contra. Cuando tratas con una madre soltera, también tratas con sus hijos, quienes todavía en sus pequeños corazones creen que papá volverá y los amará. Te ven como un intruso y nunca te llevas del todo bien. Así que sal de ahí. 7. Tendrás problemas con sus hijos En la mayoría de los casos, sus niños te odiarán, actuarán para evitar que te acerques a mamá, te acusarán para meterte en problemas con ella y a decir verdad. Simplemente no vale la pena lidiar con este tipo de conflictos para estar con una mujer. Hay 4 mil millones de mujeres en el mundo. Puedes encontrar a una de calidad que no tenga todas estas cargas o te cause tantos problemas. 8. Actitud Las madres solteras piensan que porque tuvieron un hijo fuera del matrimonio, el mundo les debe todo. Creen que son las que merecen lo mejor, incluso si están recibiendo ayuda social, cupones de alimentos o pensión alimenticia. En su visión distorsionada del mundo, los hombres todavía deben llevarlas a los mejores restaurantes y comprarles muchas cosas caras. Se supone que también deben cuidar de sus hijos y comprarles lo que quieran mientras hacen la vista gorda ante su mal comportamiento. 9. Imagen distorsionada de sí mismo Las madres solteras todavía creen que son tan atractivas como antes de tener un bebé, solo que no comprenden cómo ha cambiado su cuerpo en algunos casos para peor. Las madres solteras son del tipo que intenta meterse en prendas como pantalones bajos y camisetas cortas para mostrar su ombligo, sin darse cuenta del michelin y las estrías que sobresalen por encima de sus pantalones. Son del tipo que se enfundan en vestidos de licra ajustados sin ser conscientes de la barriga y la celulitis en su espalda y salen a la discoteca. Creen que los hombres deben acercarse a ellas ofreciéndoles comprarles bebidas, y porque algunos hombres desesperados se acercan creen que todavía lo tienen. Pero las únicas personas que quieren lo que ellas tienen para ofrecer son carroñeros en el fondo de la escena social. 10. Siempre se hacen la víctima Las madres solteras nunca asumen la responsabilidad de sus acciones. La situación en la que se encuentra siempre es culpa de ese hombre malo o de sus hijos, o de alguien más. Nunca se toman el tiempo para hacer un autoexamen ni hacen ningún esfuerzo por cambiar sus vidas. Siguen buscando algún hombre rico e increíblemente apuesto que se ponga una capa, las conquiste y el saque de la situación problemática que ellas ayudaron a crear. 11. Personalidad según su conveniencia Una madre soltera puede ser lo más dulce cuando un hombre la cita por primera vez, pero después de unos meses, en una relación, se convierte en algo diferente. Un hombre suele ver destellos de esto cuando ella regaña a sus hijos, cuando él los conoce por primera vez. Durante esa reunión les gritará y los intimidará para que se comporten bien mientras elogía a un hombre como si fuera un ángel. Todo es una actuación. El cielo se convertirá en infierno alrededor del sexto mes. Una vez que una madre soltera tiene a un hombre establecido en su vida, no es raro que comience a abusar verbalmente de él y burlarse de él mientras proyecta toda esa rabia acumulada de relaciones fallidas anteriores sobre él. Por lo general, es este punto en la que la mayoría de los hombres se dan cuenta de por qué esta mujer está soltera y por qué es hora de que él salga por la puerta de salida. Número 12. Son reinas del drama Como una madre soltera, siempre se ve a sí misma como víctima de la sociedad, siempre está hablando de sus problemas y siempre tiene un nuevo problema para contar a todos. Nunca hay un buen día en la vida de una madre soltera, porque siempre está a punto de surgir una nueva crisis. La razón por qué las madres solteras necesitan el drama es porque les hace sentir importantes, hace que la gente les preste atención y cuando un hombre está pendiente de ellas tratando de resolver sus problemas, les da una sensación artificial de valor. Necesitan ese valor para desviar la atención de las personas de lo patética que es en realidad su vida. Número 13. Manipuladoras. En la mayoría de los casos, una madre soltera no tiene interés en el hombre con quien sale. En muchos casos, simplemente utiliza a un chico como peón. En la mayoría de los casos, usa las citas para dar celos al padre de su hijo. En lo más profundo de su corazón, cree que si es vista con alguien más que la valore, el ex o el padre de su hijo, la verá como valiosa y la tomará de vuelta. En otros casos, cuando no intenta provocar una reacción en el padre de su hijo, está jugando la carta de la compasión, utilizando a un chico para obtener regalos, cenas gratis y bebidas gratis de él. Para una madre soltera, los hombres en su vida son solo cajeros automáticos o manos a los que le susurra algo dulce en el oído como un número PIN y el dinero que sale de su billetera. ¿Y cómo es una reina del drama a la que le encanta interpretar a la víctima? La madre soltera juega con las emociones de los hombres para que reaccionen como ella quiere. No es común que una madre soltera cuente a su hombre sobre el padre de su hijo para que él vaya a pelear con él, o para enfrentar a dos padres de sus hijos entre sí. Muchas veces el hombre ha terminado muerto o en prisión porque una madre soltera jugó la carta de la víctima. Número 14. Deshonesta En la forma en que obtiene lo que quiere, es la forma en la que obtiene lo que quiere. Es la forma en que manipula a la gente. Es la forma en que cuida a sus hijos. Es la forma en que sobreviven a este mundo. Las madres solteras mienten y lo hacen todo el tiempo. Mienten a los hombres sobre su edad, su altura, su peso, cuántos hijos tienen y el trabajo que hacen. Además de las mentiras que cuentan a los demás, también se engañan a sí mismas. Mienten acerca de lo hermosas que son. Se dicen a sí mismas que todavía son un buen partido. Se dicen a sí mismas que todavía tienen la oportunidad de encontrar a un buen hombre. Se engañan pensando que sus vidas serán felices para siempre algún día. La horrible verdad es que con todas estas mentiras, la mayoría de esas madres solteras se darían cuenta de lo patéticas que son sus vidas de que no tienen opciones en la escena de las citas. Están en el fondo del barril en la escena de las citas, donde los únicos hombres que las quieren son hombres patéticos y sedientos. Número 15. Carga con equipaje, más equipaje y aún más equipaje. Una madre soltera tiene más problemas que las revistas Time y New Week juntas. Cuando busca a un hombre, no busca a un compañero igualitario. Busca a un portero, Puma, para que cuide de sus hijos y limpie sus problemas con el padre de sus hijos. Hermanos, no dejen que los midan para el saco blanco y la corbata de moño. Lidiar con una madre soltera es como caminar por un campo de minas. Después de varios meses involucrados con ella, deja a un hombre ansioso y tenso porque no sabe dónde pisar. Por eso los verdaderos hombres evitan a las madres solteras. Los verdaderos hombres entienden que la vida es demasiado corta para lidiar con el drama de alguien y su equipaje emocional. Solo tenemos un tiempo limitado en la tierra. ¿Y quién quiere pasarlo siendo un portero Puma limpiando los problemas de otra persona? Deja que esa mujer se haga cargo y limpie su propio desorden. Ella hizo su cama ahora que se acueste en ella. No salgas con madres solteras y no pierdas tu tiempo con ellas. Hay 4 mil millones de mujeres en este mundo. Si tienes paciencia encontrarás una buena. 10 señales claras de que alguien siente envidia o celos de ti. Los celos pueden ser una emoción difícil de manejar. Ya sea que estés tratando con un amigo celoso o un compañero de trabajo envidioso. Estas poderosas emociones pueden burbujear bajo la superficie, creando conflictos, dañando las relaciones y afectando tu éxito a largo plazo. Si alguna vez has tratado con una persona celosa, ya sabes cuántos problemas puede crear. Pero aquí está el problema. Los celos no siempre son fáciles de entender o resolver. Algunas emociones extras como la ira pueden abordarse directamente con una conversación sencilla y vulnerable. La mayoría de las veces, los celos son más complicados y delicados, y surgen de emociones e inseguridades muy arraigadas. Para empezar, nadie quiere ser una persona celosa. Muchas personas celosas experimentan importantes sentimientos de vergüenza y frustración que no quieren que otras personas conozcan. A menudo, estas personas niegan sentir cualquier tipo de celos. Si se les pregunta directamente, pueden darle vuelta a la tortilla y afirmar que eres tú quien siente envidia o inseguridad. En otras palabras, es muy difícil enfrentarse a la gente por su comportamiento celoso. Pero, en primer lugar, ¿por qué la gente se vuelve envidiosa o celosa? Hay muchas razones por las que alguien puede sentir celos de ti. Tal vez envidien tu éxito y desean haber conseguido tanto como tú. Tal vez, se sientan atraídos por tu personalidad y vean en ti rasgos que desean para sí mismos. También, podrían estar celosos de tu aspecto, de tus contactos o de cualquier otra cualidad que poseas y que ellos no tienen. En esta situación, una persona más sana podría reflexionar sobre estos deseos y mejorar. Pero una persona celosa descarga sus inseguridades más arraigadas en los demás. Sus celos se manifiestan como emociones negativas extremas, como el odio y el rencor. Aunque no hayas hecho nada malo, alguien puede intentar arruinarte la vida porque le recuerdas lo que no le gusta de sí mismo. Por eso, es peligroso pasar el tiempo con personas extremadamente celosas. Sus deseos secretos pueden nublar su buen juicio y hacer que arremetan contra las personas que les rodean, como tú. Para ayudarte a identificar y evitar a las personas celosas en tu vida, vamos a sumergirnos en 10 de las señales más comunes de que alguien es extremadamente celoso o envidioso de ti. 1. Envenenando tus sueños. Las personas celosas quieren que tengas ilusiones. Quieren llenar tu mente de inseguridades y dudas. ¿Por qué? Porque cuanto más dudes de ti mismo, menos probabilidades tendrás de alcanzar tus ambiciones. Para asegurarse de que sigues insatisfecho, las personas celosas menosprecian tus objetivos y envenenan tus sueños. Si compartes tu visión del futuro, pueden convencerte de que no merece la pena perseguirla. Te harán sentir desesperanzado, tachando tus sueños de irreales o inalcanzables. Si conoces a alguien que envenena tus sueños, es posible que tenga una agenda secreta. En apariencia, afirman tener en cuenta tus intereses. Pero la verdadera razón por la que desalientan tu éxito es porque están celosas de ti. 2. Hostilidad oculta. Muchas personas celosas enmascaran sus sentimientos con sutilezas superficiales. En otras palabras, actúan como si fueran tus amigos. Te hacen cumplidos y te dicen lo mucho que valoran tu amistad. Pero en cuanto sales de la habitación, su comportamiento cambia. En lugar de defenderte, se vuelven hostiles hacia ti y aprovechan cualquier oportunidad para derribarte. Puede que les sorprendas contando chismes sobre ti o riéndose de tus errores. Si consigues algo, puede desacreditar tu éxito y robarte el protagonismo. A los verdaderos amigos, les gustas. Estés o no en la habitación. Cualquiera que se vuelva hostil en tu ausencia, no es tan amigo como crees. 3. Sabotaje deliberado. Cuando alguien está celoso de ti, aprovecha las oportunidades para sabotear tu éxito. Digamos que le pides consejo a un amigo. Esta persona está secretamente celosa de ti. Así que en lugar de pensar en tu problema y en darte un buen consejo, te dirige en la dirección equivocada. Por ejemplo, puede decirte que vayas más despacio o que aflojes. Puede que te disuadan de aprovechar una gran oportunidad. Incluso pueden decirte que te rindas o que dejes de intentarlo. La mayoría de las veces, estos no son los consejos que queremos o necesitamos oír. Las personas deberían animarse, motivarse y empoderarse mutuamente, ayudándonos a encontrar el valor para conseguir grandes cosas. Cualquiera que te dé malos consejos a propósito, puede sabotear tu vida. 4. El juego de la humillación. Las personas celosas hacen todo lo posible para que mires hacia atrás. Quieren mancillar tu reputación, así que buscan formas de avergonzarte o humillarte delante de los demás. Pueden hacer bromas sobre tus inseguridades o ponerte en situaciones incómodas. Tal vez cuenten repetidamente historias sobre tus errores, asegurándose de que todo el mundo sepa en qué momento haces algo mal. Por ejemplo, supongamos que vas a buscar café para ti y tus amigos. Con los brazos llenos de café caliente, tropiezas accidentalmente y derramas el café sobre tu ropa. Un buen amigo podría reírse a tu lado y preguntarte si estás bien, pero un amigo celoso lo ve como una oportunidad para humillarte. Para ellos, cada historia embarazosa es una mina de oro porque se deleitan con tus fracasos. 5. Fijación obsesiva. Si alguien es celoso, puede que notes que te mira mucho, parecen fijarse en todos tus movimientos, prestan mucha atención a lo que llevas puesto. Recuerda con quién estás hablando, aunque no haya participado en la conversación. En otras palabras, esta persona parece estar extrañadamente en sintonía con tus hábitos y comportamientos. ¿Por qué? Porque siente envidia de ti, quizás hasta la obsesión. Desean desesperadamente superarte, robarte la atención e identificar tus puntos débiles. Se fijan en todos tus movimientos. Te siguen como una sombra. Porque te asocian con todo lo que no les gusta de ellos mismos. Este tipo de obsesión es un signo revelador de celos extremos y puede resultar muy incómodo, sobre todo si alguien empieza a traspasar tus límites. Puede que excusen o justifiquen su comportamiento, pero la verdad es que están intensamente celosos de ti. 6. Efecto mediocridad. La mayoría de las personas, cuando están orgullosas de algo, no necesitan presumir o exagerar. Sus logros hablan por sí solos. Los celos, en cambio, exageran constantemente sus logros. Alardean de cada pequeña cosa que consiguen. Por ejemplo, pueden presumir de haberse comprado una camisa nueva o de haber fregado los platos. Pequeñas cosas que la mayoría de la gente no necesita saber. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros a tu lado. Esta persona sabe lo mucho que has conseguido. Y en el fondo, siente que no está a tu altura. Entonces, ¿qué hace? Hincha el pecho y alardea de sus logros. Presumen, aunque no tengan nada de lo que presumir. Porque son más celosos de lo que crees. 7. Buscando trapos sucios. ¿Conoces a alguien que suele hacer preguntas incómodas? Esto es un claro indicio de que alguien está celoso de ti. Cuando las personas albergan sentimientos extremos de celo, a menudo intentan indagar en tu mundo personal. En otras palabras, quieren conocer tus secretos, errores e historias embarazosas. Pescan detalles jugosos, normalmente haciendo preguntas incómodas y presionándote más de lo que te gustaría. Puede que digan que están interesados en ti, pero la mayoría de los celos tienen una agenda secreta. Cada secreto que descubren es una oportunidad para hundirte. Quieren aprender de tus errores e historias embarazosas para dañar tu reputación y reforzar la suya propia. Así que ten cuidado con cualquiera que busque trapos sucios sobre ti. Una persona amable y considerada hace preguntas sin ningún tipo de intención. Se interesa de verdad por ti, tus puntos fuertes y tus logros. Pero a una persona celosa no le importa quién eres ni de qué estás orgulloso. Solo quieren hundirte. 8. Doble moral tóxica. Puede que notes un extraño doble rasero en las personas celosas. Cuando haces algo mal, actúan como si hubieras tirado tu vida por labor. Exageran tus fracasos y hablan de ellos constantemente como si cada pequeño error fuera un desastre mundial. A menudo, te hacen sentir avergonzado, acumulando culpa y humillación. Pero, ¿qué ocurre cuando ellos fracasan de forma similar? Cuando hablan de tus propios fracasos, las personas celosas se apresuran a poner excusas. No asumen la responsabilidad de las cosas que han hecho mal e incluso pueden echarte la culpa de sus errores. Consciente o inconscientemente, las personas celosas sobrevaloran tus errores e infravaloran los suyos. ¿Por qué? Porque intentan igualar el terreno de juego. En el fondo, se sienten pequeños en comparación contigo, así que exageran tus defectos e ignoran los suyos, con lo que se sienten superiores. Número 9. Cebo de reacción. Los celos quieren verte sudar. Disfrutan estresándote y presionándote. Así que puede que les oigas decir cosas solo para provocar una reacción en ti. Puedes centrarse en tus inseguridades y debilidades, presionando y presionando con la esperanza de que pierdas la calma. Si reaccionas, les das poder sobre ti. Te pone al volante y controla tu estado emocional. Esto es precisamente lo que quiere una persona celosa. Así que no muerdas el anzuelo. Si alguien te está tocando las narices, no hagas caso de sus comentarios. Mantenga la calma y está garantizado para volverlos locos. Número 10. Robarte el protagonismo. Cuando nos pasa algo bueno, lo compartimos con las personas que queremos. Queremos que celebren nuestros éxitos junto con nosotros. Pero las personas celosas no pueden alegrarse por tus logros. En el fondo no quieren que tengas éxito. Y definitivamente no quieren que otros celebren tu éxito. Por eso hacen todo lo posible por robarte el protagonismo. Cuando compartes buenas noticias, menosprecian tus logros y se roban el protagonismo. Por ejemplo, cuando compartes una buena noticia, es posible que inmediatamente compartan su propia gran noticia, desviando la atención de ti y dirigiéndola hacia ellos. Si conoces a alguien que constantemente te roba el protagonismo, puede que esté más celoso de lo que crees. La regla más poderosa de un verdadero alfa. Serás un hombre más atractivo. ¿Qué significa ser una persona fuerte? Entre las personalidades masculinas, la fuerza se asocia a menudo con la dominación y la capacidad para ejercer poder sobre una persona o situación. Los hombres más fuertes suelen ocupar puestos de poder y autoridad en su vida personal y profesional. Se ganan sin esfuerzo el respeto y la atención de sus amigos, compañeros y posibles parejas. Pero, ¿qué hace que estas personalidades dominantes sean tan fuertes y deseables? En la jerarquía social de las personalidades masculinas, estos individuos dominantes se denominan machos alfa y se sitúan en la cima de cualquier grupo social. Los macho alfa suelen ser seguros de sí mismos, asertivos y de carácter fuerte. Desempeñan de una forma natural funciones de liderazgo y no duden en tomar decisiones difíciles. Gracias a su valentía y seguridad en sí mismos, los macho alfa se ganan el respeto de sus amigos, parejas y comunidades, y suelen ser admirados tanto por hombres como por mujeres de sus círculos sociales. En todos los aspectos de su vida, los macho alfa transmiten poder y confianza. Sin embargo, muchas personas malinterpretan de dónde proviene su fuerza, especialmente aquellos hombres que luchan por causar impresiones duraderas en contextos sociales. Estas personalidades no dominantes o beta imitan a los macho alfa para ganar poder, afirmar su estatus y atraer la atención de posibles parejas. A pesar de sus muchos intentos de destronar a los alfas de sus vidas, las personalidades beta rara vez son percibidas como fuertes o atractivas. ¿Por qué? Porque los betas tienen algo que demostrar al resto del mundo. Quieren ser percibidos como alfas para compensar sus profundas inseguridades. Quieren ser respetados y deseados, aunque rara vez se respetan a sí mismos. Algunas personalidades beta exageran su estatus y su poder para convencer a los demás son dignos de respeto. Ejemplo. Digamos que estás esperando en la cola de un restaurante cuando otro hombre se cruza delante de ti. Le pides educadamente que espere su turno, pero la conversación se convierte en rápidamente una acalorada discusión. A pesar de tus esfuerzos por mantener la calma, otro hombre levanta la voz y pierde los nervios, e insulta y afirma descaradamente que puede hacer lo que quiera. En resumen, este hombre está intentando demostrar que es un macho alfa fuerte, cuando en la verdad es que es más bien un beta frágil. En el fondo, los macho beta anhelan el poder social y el respeto, pero a pesar de todos sus esfuerzos, ganan muy poco. En cambio, un macho alfa se gana el poder y el respeto encarnando el tipo de fuerza que admiramos. En otras palabras, una personalidad alfa no tiene nada que reprocharse. No necesita convencer al mundo de nada, porque conoce una verdad oculta sobre el poder y la fuerza. Una verdad oculta llamada la regla alfa. La regla alfa es un lema conciso, pero poderoso, que simultáneamente aumenta tu confianza y expande tu influencia social. Los hombres que viven según la regla alfa, desarrollan el tipo de fuerza que potencia su confianza y autoestima, y atrae la atención de posibles parejas. Las mujeres no están interesadas en hombres que se basan en métricas superficiales y externas para definir su valor o autoestima. En cambio, las mujeres se sienten atraídas por individuos que irradian confianza y desarrollan un fuerte sentido de sí mismos, ambos de los cuales se puede obtener simplemente cambiando su definición de la verdadera fuerza. Mientras puedas controlar tus palabras y acciones, tomarás buenas decisiones. Desarrollarás valores fuertes y atraerás más la atención de la gente que te rodea. Por eso, los macho alfa viven cada momento de su vida con esta única regla. Mantén siempre el control sobre ti mismo. La palabra clave aquí es tú mismo. Tu objetivo no es controlar a tus amigos, jefe o pareja. No necesitas preocuparte por lo que hacen los demás. Si puedes mantener el control sobre ti mismo, puedes utilizar la regla alfa para convertirte en un hombre fuerte y atractivo. Esta mentalidad es el secreto detrás de la confianza y la autodisciplina de todo hombre fuerte. En cada situación a la que se enfrenta, un macho alfa no aspira a demostrar lo grande y fuerte que es, sino a mantener los pies en la tierra, la seguridad y el control. A veces eso significa moderar sus emociones o aplastar las decisiones impulsivas, algo con lo que las personalidades beta luchan a diario. Por ejemplo, muchos hombres beta se ofenden fácilmente por los desaires e insultos de los demás. Cuando su orgullo se ve dañado, sus emociones se apoderan de ellos y atacan física o verbalmente, a cualquiera que amenace su rango o estatus. Las personalidades beta creen que están demostrando su fuerza, mostrando su ira y agresividad. Pero estos comportamientos demuestran el poco control que obtiene sobre sí mismas. En una situación similar, una personalidad alfa controla sus emociones. Par de reaccionar con ira, dan un paso atrás y piensan detenidamente sus fortalezas y acciones. Al ganar perspectiva, los machos alfa pueden superar las emociones impetuosas y poco constructivas. Siempre toman el camino correcto, incluso si eso significa perdonar a alguien que no se lo merece. Como muchas otras cualidades fuertes de un macho alfa, el control emocional hace que estos hombres sean muy atractivos para sus parejas potenciales. La mayoría de las mujeres no buscan a alguien inseguro, agresivo o impulsivo. No quiere que arremetas contra los demás, ni que provoques conflicto cada vez que tu orgullo se ve herido. En cambio, la mayoría de las mujeres buscan un hombre tranquilo, controlado y emocionalmente maduro. Alguien que no permita que sus inseguridades eclipsen su buen juicio. Por supuesto, la madurez emocional es solo un aspecto del autocontrol. Cuando un macho alfa jura mantener el control sobre sí mismo, también se está refiriendo a sus elecciones, hábitos y objetivos, todos los cuales influyen en el estilo de vida y las relaciones de un alfa. Por ejemplo, hablemos de productividad. Adicionalmente, las personalidades alfa destacan por centrarse en sus objetivos y perseguir sus ambiciones, incluso en presencia de distracciones. Sabe lo que es más importante para él, así que se esfuerza por desarrollar un estilo de vida motivador y disciplinado. Eso significa adoptar hábitos saludables, como la lectura, el ejercicio, que nutran su cuerpo y su mente. También significa reflexionar activamente sobre sus emociones y explorar sus puntos débiles como persona. Mantener la disciplina y el control es un reto para toda la vida. Requiere un mantenimiento constante y un autocontrol increíble. Por eso muchos machos alfa trabajan más que nadie. Hace promesas a sí mismo y las cumple. Establece límites en su vida y no deja que nadie los rompa. En resumen, un verdadero macho alfa fuerte asume toda la responsabilidad de sus elecciones, éxitos y fracasos, porque tiene un objetivo central en su vida, mantener el control de sí mismo. Con el tiempo, este tipo de disciplina y control crecen una confianza inquebrantable que muchas mujeres se encuentran irresistible. Medida que aprendes a controlar tus emociones, hábitos e impulsos, desarrollas una relación profunda y de confianza contigo mismo. Sabes que debes confiar en tu juicio y en tus habilidades. Y esa confianza inspira a los demás a darte su confianza y respeto. Esto es lo que muchas mujeres buscan en una pareja. No quieren a alguien desesperado, impulsivo o inseguro. Buscan a alguien que sepa quién es y lo que quiere. Busca a un líder capaz, no a un rebelde o un seguidor sin sentido. Quiere a alguien motivado por una ambición y un propósito genuinos. O a alguien alimentado por el ego y la inseguridad. Pero las mujeres admiran estas cualidades. Los macho alfa fuertes también atraen amigos, compañeros de trabajo y otros contactos. Porque encarnan la sensación de control y estabilidad que muchos de nosotros queremos y necesitamos. En otras palabras, tomar las riendas de tu vida y repercute positivamente en la calidad de tus relaciones. Puedes profundizar tus vínculos, abrir nuevas oportunidades sociales o cambiar el tipo de comunidad que construyes para ti. Por ejemplo, los hombres inseguros se aferran a las relaciones que les hacen sentirse superiores. Quieren tener más éxito, ser más inteligentes y poderosos que todos los demás. Así que se aprovechan de las personas vulnerables y se aprovechan de sus inseguridades. ¿Por qué? Porque una personalidad desesperada y segura solo entiende su valor como competencia social. Acostumbran a menospreciar a los demás y a sabotear sus éxitos porque quieren sentirse superiores a sus amigos y compañeros. Si la regla alfa es controlarse a uno mismo, la regla beta es controlar a los demás. Los macho beta quieren manipular los pensamientos y comportamientos de los que les rodean porque extraen su autoestima de los juicios de los demás. Compara esta mentalidad con la de un macho alfa fuerte. No sienten ningún deseo de controlar o manipular a los demás porque no dependen de las opiniones de otras personas para definir su autoestima. Recuerda, la verdadera fuerza no es algo que se gana compitiendo con otras personas, sino algo que se encuentra dentro de uno mismo. Cuando dejes de competir con los demás o de compararte con ellos, aprendes a mantener relaciones sanas y mutuamente positivas. Empiezas a celebrar los éxitos de los demás en lugar de criticar sus insuficiencias. Además, usted anima a los demás a ser mejores versiones de sí mismos porque quiere que encuentren la felicidad y el éxito. ¿Por qué las personalidades alfa fuertes atraen más a las mujeres? No se trata de su atractivo físico ni de su situación económica. No tiene nada que ver con la influencia social o el dominio físico. En cambio, los machos alfa se ganan el respeto y la atención romántica porque poseen confianza y fe en sí mismos, dos cualidades que la mayoría de las mujeres encuentran muy atractivas. Sin embargo, en la raíz de su seguridad, en sí mismos, hay una aspiración singular, una regla con la que todo macho alfa aprenda a vivir. Hay muchas cosas que no puedes controlar, como los pensamientos y las acciones de los demás, pero siempre puedes mantener el control sobre ti mismo. Si luchas y ganas esta batalla contra ti mismo, puedes desarrollar una rara fuerza interior que casi todo el mundo desea y necesita. Esto ha sido todo el video por hoy. Dinos en los comentarios qué piensas al respecto. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.